Aquí estoy en otro alto, aquí mismo, en la propiedad. Vean qué cosa más maravillosa. Toda la vista al mar, allá. Al fondo se ve la isla del caño y ya ahorita le tomo un pequeño acercamiento. Ok, esa antena no está dentro de la propiedad, está afuera. Y estamos acercando un poco. Vamos a acercar la vista a la isla del caño, ahí lo ven, la isla del caño. Todo lo que es la costa, violines, la isla del caño. Todo lo que son los manglares del Valle del Terra, que se une junto con el cierpe. El recorrido del río Terra. Aquí tenemos Palmar Sur, Palmar Norte, Palmar Sur y el aeropuerto, la montaña de cierpe y de... Y aquella otra doble es lo que es Piedra Blanca, si ahí al tras de este está el Golfo Dulce. Bueno, vamos a quedarnos aquí de este lado. Esta antena que se ve ahí no está dentro de la propiedad, está afuera. Este Sea Piedra. Y aquí tenemos... Y aquí abajo. Y aquí tenemos... Gracias.